El chocolate es delicioso y tiene muchas propiedades. Hoy algunos televidentes nos acompañaron en una sesión muy dulce, una cata de chocolate en donde aprendimos muchas cosas. Vamos a hacer una pequeña cata de chocolates. Aquí tenemos algunos porcentajes de cacao y de diferentes orígenes de Ecuador, de Perú y de Colombia, que es la última barra que hemos desarrollado. La idea es probar diferentes chocolates, cada uno con porcentajes diferentes de cacao, olerlos y sentir su sabor. Es un chocolate que se derrite más rápido en boca, tiene muchas notas de frutos rojos, como anutelado también por las maderitas que pueden tener y es mucho la identidad de Colombia. Cuando uno come hasta una fruta, una mandarina es muy dulce, una naranja es dulce, la piña es dulce, entonces es mucha la característica de Colombia. Y realmente podemos decir que es un arándano azul que crece a 4.000 metros de altura en los páramos andinos, solamente en Colombia y en Ecuador, nada más. Excelente pues este conocimiento sobre el chocolate, sobre sus orígenes, producción, comercialización, las diferentes recetas. Muchas gracias a Pacari, a Carulla y ahora a Tres de Noticias por la invitación. Nos invito a consumir chocolate oscuro, chocolate negro de nosotros Pacari, un chocolate certificado orgánico, libre de químicos, libre de lácteos y que realmente nos va a potenciar la salud, el ánimo, nos va a poner muy felices y vamos a tener muchas cosas positivas en nuestra vida.